para un papá muy hermosísima noche de este jueves 20 de abril del 2023 bueno 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 entonces en el más reciente vídeo de la increíble india en los dos recientes vídeos se ve a vivek trabajando más extensamente con las clases de yoga está cada día más trabajador este caballero y en el vídeo de hoy la madre de vianey jiménez de goel es una mujer sumamente bella y está hermosísima en todos los vestidos en todos los trajes que se probó y bueno ya sabemos de qué jenny salió a su tía paterna y a su abuela materna y ojalá pues muy sinceramente esta señora logre juntarse con la mamá de vivek porque creo que le hace falta ese es esa cosita ese hormiguecito de esa señora de la madre de vianey porque la señora vina goel es una joya el fruto que necesita que alguien pues le le anima a hacer cositas un poquito más atrevidas para que pierda pues esa timidez la señora es elegante ya sabemos a quién salió vianey jiménez de goel su madre es una mujer muy hermosa que sabe expresarse que sabe medir caramba pero bueno y sencillamente me quedé sin palabras estuve disfrutando viendo cada cada traje que se estuvo poniendo mi más sincero respeto porque son trajes que llevan su cuidado su 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 eso es eso es tremendo la doña es mi héroe muchísimas felicidades muchísimas gracias por por mostrarnos por atreverse yo sigo esperando muchos más vídeos interesantes de vianey jiménez de goel junto con su madre este a la hora de youtube no me hace la madre no me atrevido sinceramente no me atrevido pero señora madre de vianey muchísimas gracias por su hermosa participación ha hecho usted un gran trabajo con su hija y espero que lo siga haciendo tanto con ella como con la niña y bueno hasta aquí con relación al canal la increíble india muchísimas gracias mi gente chico chico